Los hongos me pegaron viajando en la línea C. Los hongos me pegaron viajando en la línea C. Espero que haya sido en el buen tramo, porque hay un tramo que es tremendo. ¿Viste? Se mueve para la línea C. Bien. Ah, no, me confundí con la E, con la celeste, me confundí con la celeste. Bien. Los hongos me pegaron viajando en la línea C, estilo shuffle musical, como una comedia musical improvisada. 15 segundos de Palmas comienza esta historia. Ya, 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 ya. Bueno, nos dividimos. Tenemos poco tiempo porque necesitamos hacer todas las compras. ¿Tenés la listita? Sí, acá. Bueno, yo me encargo de la parte de congelados, vos de la parte del otro. De los no congelados. Perfecto. Perdón que molesté. Sí. ¿Quieres degustar algún jugo? Ay, bueno, me gustaría. Sí, la verdad que estamos como medio cortos de tiempo, pero siempre hay tiempo para degustar algún jugo. Son los primeros, es mi primer día. No sabía cómo abordarlos. Estuviste bien, ¿eh? Estuviste bien. Gracias. ¿Y de qué tenés? ¿De qué tenés? Tengo de limón, de lima, y de naranja y de pera. ¿Estás bien? ¿Estás como angustiado? Sí, es mi primer día, viste. ¿Y tiene alguna particularidad este jugo? El jugo te ayuda a comprar mejor. ¿Cómo sería eso? Y... ¿Te distiende? Claro. ¿Te distiende? El de limón hace foco en el precio. A ver, contame. A ver, contame qué particularidad tiene. Yo te voy a preguntar más de las propiedades de tu jugo. Cuando vas al súper tienes que saber ¿Qué conviene comprar y qué conviene comer? A veces puedes seleccionar un pasillo sin ninguna promoción Pero lo importante es hacerlo con mucha emoción Cuando vas al súper tienes que saber ¿Qué conviene comprar y qué conviene comer? Cuando vas al súper tienes que saber ¿Qué conviene comprar y qué conviene comer? Dame un jugo, Hugo, dame un jugo No, dame un jugo, dame un jugo Tiene un buen nombre, ¿eh? Es bueno, Jugos Hugo. Exacto. Muy bien, es rico. Que Hugo, sí, somos inclusivos con los gangosos. No entendí. Yo tampoco. Dame un jugo, Hugo. El dueño es gangoso. Bueno, te agradezco mucho. Muy rico, ¿eh? Casi lo compro, pero con este comentario pelotudo me parece que no voy a perder. Me llevo un sobrecito. Me llevo un sobrecito porque me gustaría estudiarlo. Esperen, si quieren pueden... ¿Sabés los horarios de la línea C? Mirá, te voy a decir algo. Porque vinimos sin auto y tenemos que volver. ¿Qué tiene este jugo? No nos dijiste que tenía esto. ¿Qué tiene? No, pará, Sandra, no me preocupes. ¿Cómo no nos vas a decir que tiene este ingrediente? No me digas que tiene hongos, Sandra. Sí. ¿Cómo que tiene? ¿A dónde? Acá, mirá, lo dice bien clarito. Dice así, durante, pitidificante, hongos. Es rarísimo. Escuchame, vas a estar re loco en la góndola. Pero ¿cómo nos haces esto? ¿Sabés qué? No, volvámonos, volvámonos y compras. Es una campaña de marketing malísima. Apurate que te cierras. Que te cagás de mí, hijo de puta. Yo también tomé, boludo. Dios mío, rápido, vámonos. Hay que llegar a la casa rápido. No compremos nada. A la línea C. No compremos nada. A la línea C. C, drogadicto, C. Dale, dale, Sandra. ¿Dónde está la bucada del surte? Dale. ¿Dónde está? Acá. No es, pero no importa. Ya vamos a hacer combinación. Ya vamos a hacer combinación. Es la B. Ah, no, 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 ya me estás dando vueltas todo. Hola, ¿qué tal? No, hijo, vos otra vez acá. Soy otra persona. Te paraste igual, me dijiste hola igual. Ay, pero ¿por qué? De cambiar un poco. No, porque tengo... ¿Quiere un jugo? ¿Quiere un jugo? No, no, rápido. ¿Quiere un jugo? Entrá. ¿Qué? Esa es la B. Esa es la B. Bueno. Ah, ustedes van a la C. Sí. Hagan combinación. Sí. Hagan combinación. Sandra, respira profundo. Por suerte es un vagón con aire. Hay que pensar en otra cosa. Sí, hay que pensar en otra cosa. Sí, hay que pensar en otra cosa. Me está bajando la presión y en ese momento pienso cuánto falta para la combinación. La presión, combinación, es lo único que pude rimar. Me está bajando la presión y en la combinación. Me baja la presión en la combinación. Sí, me baja la presión en la combinación. Y se me baja el corazón. A ver, es la destinación. Señores pasajeros. Me baja la combinación. Señores pasajeros. Me baja la presión en la combinación. Señores pasajeros. Me baja la presión en la combinación. Señores pasajeros. No quiero ese turrón. Me baja la presión en la combinación. No quiero ese turrón. Quiero saber dónde está la combinación. Escuchame. Usted no se movió a su té. ¿Por qué? Escuchame. ¿Por qué estamos acá? ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto? Compren el turrón. ¿Qué? Compren el turrón. ¿Ustedes comieron hongo? Sí. Sí. ¿Cómo sabés? Sí. Compren el turrón. No sé. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Dale. ¿Cuánto vale? No pregunte si me va. No. Solo billetera virtual. ¿Qué? La cucha de mi madre. Dale, dale, dale el turrón. Un drogadicto recuperado. Ya está, dale lo que tengas. ¿Qué hay que hacer? Apurate que te vas a quedar adentro del subte. La combinación es a las 20.40. ¿20.40? Apurate. ¿Por qué tiene una horra? Sí. Vá, rápido. Bueno. Ahí está, no hay nadie. Ahí estamos en el C. En el C que va a Japón. Por favor, llame la puerta. ¡Ságanle la puerta! ¡Ságanle la puerta, por favor! Ya entré. ¿A quién le hablas? Si no hay nadie más. Tomá, comete medio turrón. ¡Qué gusto húmedo que tiene el manillo! ¿Te está haciendo bien? ¿Ustedes van a la Constitución? No. No, decime que acá no, también. ¿Por qué siempre se ponen bien? Y ponete de acá, por favor. Gracias. Necesitaba a alguien que me oriente en la escena. Me sentía perdido. Escuchame, ¿cómo salimos de esto? Por favor, ¿cuánto dura el efecto? ¿Vos sabés algo, hijo de puta? Tenés la misma cara que el otro. Decime, ¿vos sabés algo? ¿Cuánto dura el efecto? ¿Cuánto dura el efecto? Dale un temato. Dale un temato. En Constitución, pregunten por el puesto de la negra minta. ¿Y qué nos va a dar? ¿Qué nos tenemos que comprar? Pregunten por la negra minta. Y digan, solo un guento. Un guento. Está más drogado que nosotros, Sandra. ¿No importa? Vamos a usar la casa. ¿Cómo no voy a acordar de todo esto? Todo encierra. Hugo, Hugo. Un guento. Vamos. Es acá. Vamos, Sandra. La negra minta. Esto es Constitución. Qué colonial, ¿no? Negra minta. Negra minta. Tienen a ver a la negra minta. Bueno, completá tu fecha de nacimiento y si podés tu ascendente. ¿Qué es todo esto? ¿Quién es la negra minta? No sé qué hace feo. Nos va a sacar el exor... ¿Qué tipo de atadura quieren? ¿Qué es como atadura? Al revés, quiero desatarme de un... Desatame esto que está... Acá, está todo acá, ¿eh? Desatame todo esto que está pasando acá. Anotá. Dale, dale. Decí la negra minta que aparezca, loco. Anotá. Anotá. Anotá la luna y el ascendente. Anotáme la luna y el ascendente. La conceituyeca, dale. Decí la negra minta que venga, loco. Le estoy esperando. ¿Cuánto te voy a acordar que aparezca? Saludo la negra minta, loco. Dale. Un poquito más de volumen, poné, dale. Esto va dedicado a todos aquellos que alguna vez tienen algún pastamita en la cabeza, loco. Vayan a ver a la negra minta. Enseguida te desatan los nudos mentales, ¿entendés, loco? Dale. Dale. Desatame el nudo. Dale. Dale. Desatame los nudos mentales. Desatame los nudos mentales. Desatame los nudos mentales. Dale. Dale. Desatame los nudos mentales. El nudo. El nudo. El nudo que me hizo el cubo. El nudo. El nudo. El nudo que me hizo el cubo. Desatame los nudos mentales. Desatame los nudos mentales. El nudo que me hizo el cubo. El nudo. El nudo que me hizo el cubo. El nudo. Desaltame los nudos mentales